Cuando te quieres como te quise Tanta de ser la herida que me abriste Me vuelvo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte ¿Dónde te solerá aunque yo me fuera? ¿Dónde yo te encuentro en hogares por tu alma? ¿Dónde te solerá aunque yo me fuera? ¿Dónde yo te encuentro en hogares por tu alma? Me sirve con amor, me sirve con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Se fue de Venezuela, mi país Se fue de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra Vamos con un piano, levanten las manos A bailar esta cumbia, que le canta un herzado A bailar esta cumbia, que le canta un herzado A bailar esta cumbia, que le canta un herzado Yo que te quiero tanto y mis pensamientos son para ti Por una simple riña tú te logras tanto y te alejas de mí Hoy me siento solo y me siento triste Como se puede llamar Como se puede llamar Como te puedo decir Lo que no puedo explicar Solo diciendo Que te quiero y no completo ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¡Vamos!